Hola, mi nombre es Lorena, conocí Cocinas para Crecer por una amiga que me invitó a participar. Tuve la fortuna de que las chicas también me eligieran. Vamos poco a poco armando un proyecto que se llama Integrate. Estoy haciendo tanto pisetas como talitas y cosas demás integrales. Todo va encaminado de a poquito con el apoyo de las chicas. La verdad que es una herramienta que para aquellos que podemos trabajar de casa está bueno, que nos ayuda a hacer algo. La verdad que todas las herramientas son súper adquiridas, desde las clases de cocina hasta las charlas que tenemos con las chicas por teléfono. Soy agradecida por todo lo que nos dan y nos brindan y disfrutando de este proyecto que es Cocinas para Crecer. Gracias.